Yeah, es el Smokey man, con MZT, Option, yeah, yo Muchos me dicen que yo no soy rap, muchos me dicen que no soy real Muchos me dicen que soy un copión, nunca mencionan que soy muy leal Tiran blasfema de su compañero, con el que vive en su mundo de azar Dicen y dicen cosas del rapero, pero mis letras son de analizar Cada palabra que digo la pienso, no soy de los que hablan por hablar Cada que rimo me pongo tenso y tú, menso a temblar Cada palabra tiene su sentido, significados de morir dolido Definiciones de un cuerpo podrido, son como niños desprotegidos Yo me he movido, no me he parado, por eso he dejado de otra con asombro Tú te mereces lo que me cuidas y me miraste por encima del hombro Compa, yo te relato todo lo que siente mi corazón Me he dado cuenta que lo que no siento no tiene sentido, nada de razón Que por tener una voz tan melódica me compararon con David Bisbal Como se nota que son mis fanáticos, tipo patéticos que lo hacen mal Si quieres te grabo un ordeño, balada, reggae, bolero y un dancehall Tú no me vas a decir que grabar, grábalo tú y te sale fatal Muchos no saben las cosas que vivimos, si me caigo solo me levantaré Hablando mal de mi estilo y mi afición por cantar Solo hablan por hablar, por hablar Uy, que raro Ellos que saben de los blackstreet Ellos que saben del negro Ellos que saben del buen olín Hip-hop, soul, la de mi soy yo ¡Gracias! 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 Gracias.